Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Marco legal para Colombia. El conflicto armado ha sido muy prolongado y complejo. A veces a los periodistas nos cuesta saber cómo y cuándo el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplican en medio de tanta confusión. Veamos. Primero que todo, en Colombia tenemos un conflicto armado no internacional regido por el artículo tercero común de los Convenios de Ginebra, el Protocolo Adicional II y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Ahora entremos en detalle. En Colombia, por un lado, se enfrentan las fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados, que a su vez en ocasiones se enfrentan entre sí. Independientemente de que el Estado reconozca a los grupos armados organizados como actores políticos o si estos tienen una ideología política o no, el derecho internacional humanitario les concierne, aplica y cobija a todos. La aplicación del DIH está condicionada a la existencia de dos requisitos. Un nivel mínimo de intensidad en las hostilidades y de organización por parte de los grupos armados. Para calificar a un grupo armado organizado como tal, existen elementos como la estructura y cadena de mando, la capacidad de reclutamiento, entrenamiento militar, capacidad de planear, dirigir y ejecutar operaciones militares en el tiempo. Por otro lado, en Colombia se presentan situaciones de violencia relacionadas con protestas sociales, disturbios, violencia de pandillas o riñas comunes. Para estos casos, no se aplica el derecho internacional humanitario, sino los derechos humanos, que tienen vigencia permanentemente, tanto en tiempos de paz como de conflictos armados. Al respecto, cuando la policía o las fuerzas del Estado intervienen en disturbios o movilizaciones sociales, éstas deben utilizar la fuerza como último recurso, de manera proporcional, tal como lo ratifican los principios básicos de las Naciones Unidas sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero, ¿qué pasará con el derecho internacional humanitario tras los acuerdos de paz? El DIH seguirá aplicando en Colombia mientras existan situaciones de conflicto armado. Aún en un escenario de cese de las hostilidades por parte de los grupos armados, persisten las obligaciones del desminado, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y sanción a los responsables de crímenes de guerra. De esta manera, no es posible definir con contundencia una fecha para el antes y el después de la aplicación de DIH. Lo importante es que como periodistas seamos precisos y dimensionemos el tamaño de los retos humanitarios sobre los que informamos. ¡Gracias! ¡Gracias!